Para el presidente de la Fundación Lázaro Cárdenas, Diego Palmer Flores, la destitución de Ernesto Cordero como líder de la bancada panista en el Senado de la República, es una evidencia latente de que el Pacto por México se tambalea. Palmer Flores aseguró que el intento de Cordero Arroyo de crear un instituto único encargado de la organización de los procesos electorales fue sin duda el detonante para su expulsión, ya que esa propuesta iba en contra de la presentada por el presidente Enrique Peña Nieto como parte del Pacto por México. El izquierdista agregó que hechos como el que Peña Nieto respaldó públicamente a Rosario Robles Berlanga tras la denuncia de un supuesto mal uso de recursos provenientes de programas sociales en el Estado de Veracruz fue el motivo que empujó para que los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano propongan la reforma política, reforma que iba en contra de los intereses de los legisladores afines a Cordero Arroyo. Asimismo detalló que algunos puntos que molestan al PRI sobre la reforma política son la reelección de los diputados federales, la segunda vuelta en la elección presidencial, porcentaje mínimo para que los partidos mantengan su registro, las candidaturas independientes, además del plebiscito y del referéndum. Con imágenes de Neftali Castro para Tiempos Noticias.com, Karen Tuz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!